Muy buenas tardes, muy buenas tardes, ya estamos aquí en íntimamente con Roberta, y sí que extraño, es la primera vez que estamos transmitiendo vía remota desde la ciudad de Guadalajara, estamos aquí acompañándote, claro, es que no podemos dejar que puedes hacernos en cualquier momento, aun cuando estas no tengan que ver con el tema que directamente estamos tratando, para nosotros lo importante es poder responder tus preguntas, entonces aprovecha para mandarnos tu pregunta de cualquier tema que este sea, y precisamente es a través del 664, 1, 2, 3, 69, 69, pues mira, mientras te cuento, que la ciudad de Guadalajara está súper caliente, mal plan, está haciendo mucho calor, le venimos manejando la calor muy alta, ¿no? Pero bueno, acá estamos, y fíjate que justo el día de hoy estoy tomando clases acerca del tema de sexualidad y discapacidad, y bueno, aprendiendo e identificando cuántas cosas todavía quedan pendientes por trabajar en este tema de cómo hemos dejado, cómo hemos descuidado, ¿no? El dar atención a esta situación, y también importante entender, entender que la discapacidad no solamente tiene que ver con las personas que no pueden caminar o que no pueden ver, sino otras tantas formas de discapacidad que tenemos que tener presentes y en la cual muy probablemente también estemos algunas otras personas, y que esto se hace una tarea importante, platicar y hablarlo para poder hacer una educación diferente. Pues bueno, hoy es viernes, y ya sé que va a estar un poquitito complicada la, el poderles decir la posición de la semana, entonces, por este viernes en particular nos la vamos a saltar, sin embargo, pues queremos seguir recibiendo tus mensajes al seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, y te voy a ser súper honesta, te voy a decir, bueno, hemos elegido un programa que ya teníamos en nuestro baúl, y fíjate nada más que interesante, elegimos un programa que ya teníamos en nuestro baúl, pero que justo va con el título de el tema que es, ¿qué son las relaciones rebote? ¡Levanten la mano! Así es, mándame un WhatsApp con la manita levantada, o aquí, que estamos en la transmisión de Facebook, por supuesto que no podemos faltar en Facebook, levanten la mano todos aquellos que en algún momento de la vida han rebotado, han caído con una relación que ya tenían, relaciones rebotes, funcionan, nos ayudan, ay, bueno, vaya, vaya que tienen su utilidad las relaciones rebote, ¿la has practicado? ¿Alguna vez te encontraste en una relación así de, uy, pues bueno, total, más vale bueno, ¿qué más vale malo conocido que bueno por conocer esto será cierto, se podrá aplicar? Hoy queremos platicar acerca de esto, pero claro que lo que nos interesa muchísimo es que nos platiques tu experiencia y entonces esto lo puedes hacer a través de nuestro celular, seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, pero mándanos texto, ¿eh? WhatsApp, seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, las relaciones rebote. Fíjate que habría que entender, creo, ¿no? A ver, vamos a empezar a hablar un poquito más del tema, la diferencia entre las relaciones rebote y estas relaciones de volver a tomar una relación con algún ex, ¿no? A ver, esto no necesariamente es lo mismo, cuando nos hablamos de relaciones rebote es, ok, acabo de terminar con alguien, me siento del supernavo, no me aguanto ni yo sola, no sé qué hacer, extraño, yo creo que lo que extrañamos todos los seres humanos, a lo mejor estoy equivocada, pero también te pido que levantes la mano, levanta la mano a través de nuestro Facebook o de nuestro WhatsApp, si tú como yo extrañas los mensajes de buenos días y de buenas noches, claro que creo que es una de las cosas que más nos damos cuenta y nos afectan cuando una relación ha terminado y entonces una relación rebote es ese tipo de relación que ya tú sabes no va a funcionar, ¿no? Que no, que no se ve que tengo un muy buen pronóstico, pero que dices tú, prefiero esto a estar sola o estar solo. Diríamos relaciones rebote, ¿no? Se me ocurre, es como cuando te sumergen en este mar o en esta alberca de la soltería, quizá no voluntariamente, probablemente es que te aventaron a ella y entonces dices tú, ajá, este es mi salvavidas, me voy a tomar de él o de ella para sobrevivir de este momento y en este lugar. Relaciones rebote, las has tenido, son buenas, aportan, ayudan, complican. Hoy, hoy es el tema que tenemos precisamente aquí en Íntimamente con Roberta y recuerda que en cualquier momento puedes enviarnos tus preguntas a través de Facebook, a través de WhatsApp y hoy, hoy se la debemos a Instagram y a Perisco porque bueno, no alcanzamos con tanto, pero aquí estamos contigo todos los días. Acompáñame en esta transmisión que estaremos haciendo directamente desde la ciudad de Guadalajara para ti que nos estás escuchando a través del catorce setenta de la M, la radio que te escucha y gracias al señor Walter que está el día de hoy haciendo esto posible, hoy estamos aquí, pero bueno, ya vamos casi a corte, sin embargo, quiero decirte que después de una separación amorosa, sabemos muy bien que algunas personas se sienten incapaces de soportar este malestar a solas, corren inmediatamente a buscar el consuelo en otra persona y salen a la cacería de una nueva relación, un rebote probablemente pueda hacer una buena respuesta ante un corazón roto, lo ha sido, mándanos tu historia seis seis cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Miren que si ustedes no me mandan WhatsApps, no los vamos a seguir transmitiendo, acuérdense, el día de ayer quedamos que esto era de dos partes, como toda relación de pareja, ya volvemos. La calor está súper fuerte, no manches, súper fuerte, está reteartamente fuerte. Consuelo Salazar, fíjate que me bajó poquito, me tomé. Oye, que de repente empezaron a salir las voces de unos hombres y yo, ay, ¿qué es eso? Me asustó, ¿qué era? ¿Vos sos ahí en cabina? ¿Te fueron a visitar a cabina? Ah, claro. O cerrar la puerta, ¿no? Ah, perfecto. ¿Se está yendo bien, Walter? Perfecto, muy bien. No se nota que estoy deshidratada. Hace mucho calor, rojita. Ya ven, dice Walter que estoy roja, sí, esto se llama la calor. La calor que le venimos manejando está reteartamente fuerte. Ay, a mí también me hace mucho la calor. La puntita, ajá. Ok. Bye. ¡Hola, Facebook! ¿Saben qué? Hace mucha calor. ¿Quieren ir conmigo a prender el ventilador? Miren, vamos a ver. La verdad es que, ay, está muy fuerte la calor. La calor está intensa. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Transmitiendo para ustedes. Pero estoy esperando a que me escriban. A ver. Ya, es para que no pierdan la costumbre de poder verme completa. Ay, no, no, no. Ay, está haciendo... No, pero espérate, es que, bueno, estoy encerrada. Y regresamos. Muchas gracias por escribirnos. Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp 664. Uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Oye, yo te he invitado a que nos sigas en las redes sociales. En todas nos puedes encontrar, como Sexo con Roberta, en todas. Todítica. Síguenos en Instagram, que estamos últimamente compartiéndote mensajes más como en tono gracioso. También, eso porque te vas a divertir un ratito, ¿no? En la página de Sexo con Roberta, en Facebook, podrás encontrar información sobre sexualidad. En la de íntimamente sobre pareja. Y bueno, ya si me sigues en mi perfil, solo ten presente que es mi perfil personal, donde cuento mis cosas personales y no respondo preguntas. Pero justo de ahí, les estaba yo platicando ayer que, ¿qué crees? Ya sabes, nada más para que te enteres de esas cosas que me pasan. Pues resulta que venía yo en el avión. Yo no sabía que vendían palomitas. Me había dispuesto a traer varios capítulos de mi serie favorita. ¿Se acuerdan que les platiqué lo de la casa de papel? Pues claro que entonces me dispongo yo a ver mis episodios con mis palomitas. ¿Y qué crees? Se me rompe un diente. Entonces, estoy en este momento transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara que se siente el clima a 30 grados con el diente despostillado y estando aquí contigo para que nos escribas. Entonces, escríbenos por WhatsApp. Ya, si mi chantaje no es suficiente, ya no sé cómo hacerlo, ¿sabes? Justo te dije, es como una relación de pareja. Yo vengo aquí para transmitirte desde acá. Tú también, mándame tus mensajes. Y nos escribe Venus. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. O sea, un peor es nada. Y sí, es muchas veces esa la filosofía que cierra una relación rebote, ¿no? Es como, ya sé que este tipo o esta tipa no es ni la persona con la que yo quisiera compartir mi vida. Pues no sé, a lo mejor podremos decir, ni me gusta tanto, ni está tan buena, tan bueno. No, ay, ni le veo tantas posibilidades, qué sé yo. A veces nos decimos tantísimas cosas. Sin embargo, es más allá de la situación y el temor de estar solos. Y decimos, bueno, ok, total, intento, total, no pierdo nada. ¿Has vivido una relación rebote? Ay, lo que me parece más interesante todavía. ¿Te enamoraste de tu relación rebote? Porque, a ver, claro que existe esa posibilidad. Recordemos que aunque muchos dicen que las relaciones sexuales pueden ser simplemente un acto físico y carnal, sabemos hoy por hoy, que todos estos neurotransmisores y todo aquello que permite, ¿no?, esta respuesta de endógena de nuestro cerebro, por supuesto que la oxitocina y otras situaciones nos pueden llevar a enamorarnos de esta persona. Y de repente, darte cuenta que ya tienen no sé cuántos años de casados y muy probablemente hasta hijos. ¿Con el qué o la qué pensaste? Que sería simplemente de aquí a que llegaba el definitivo. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Nos escriben y dice, Hola Roberta, esas relaciones rebotes no son buenas, luego se vuelven tóxicas. Y creo que efectivamente es cierto lo que nos comenta Nadia. Sí, sí pueden volverse considerablemente tóxicas, sobre todo cuando lo que estamos buscando no es algo que esté suficientemente claro entre las dos personas. Entonces, a ver, pudiera ser que yo esté dispuesta, ¿no?, a vincularme contigo, pues total, o sea, ¿por qué no?, ¿no? Si tú me eres lo suficientemente clara o claro, y yo sé que entonces tú todavía tienes tu corazón dolido, que todavía estás pensando en aquella otra persona, o que definitivamente por X, Y, Z, en este momento no estás considerando tener una relación con fines a futuro o qué sé yo, ¿no? Y entonces desde ahí, desde ese lugar donde lo tenemos lo suficientemente claro los dos, podemos elegir, decir, va, lo hago, ¿no?, me la rifo. Pero ¿cuántas veces no nos dejamos llevar o no sugerimos o no proponemos, pero sobre todo no permitimos que la otra persona piense que nosotros estamos intentando tener una relación bien o que, este, existe una posibilidad o cuando la otra persona empieza a decirte, oye, pues es que fíjate que yo te amo o alguna otra cosa, nosotros no somos claros en lo que está sucediendo y entonces, claro, que la otra persona se llega a sentir, pues, engañada, traicionada y, por supuesto, que ahí viene el drama. Entonces, creo que una situación muy importante es el ser lo suficientemente claros y honestos, ¿sí? Eso se los he dicho muchas veces a lo largo de este programa. Los diferentes tipos y formas de relación son una posibilidad para nosotros como seres adultos, siempre y cuando lo hagamos en una forma de respeto para con nosotros y como para el resto de las personas con las que practiquemos, que no lo obliguemos y que no engañemos. Entonces, creo que la dificultad sería engañar a la otra persona, prometerle algo más, después no cumplirle y, para colmo, esperar que ni siquiera eso tenga consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que las situaciones en la vida todas tienen la consecuencia y habrá que tener presente el cómo lidiar con ello. 6, 6, 4, 1, 2, 3, nuestro WhatsApp hoy desde la ciudad de Guadalajara, en este hornito climático de 30 y no sé cuántos se sienten aquí, platicando de un tema candente, las relaciones rebote y cómo es que nos afecta. Bueno, cuando llegamos a sentir este corazón roto, muchas veces pensamos que lo único que puede ayudarlos a sanar es precisamente un rebote, pero hay que tener el cuidado de no ser ni el clavo ni el martillo, esto es, que ni nos clave ni nosotros clavar a la otra persona para así tener como muy, muy, muy presente qué es lo que está sucediendo. Puntos a considerar es que cuando estás dolido y sensible, los niveles de expectativa bajan y muchas veces, cuidado, mijito, porque bajan hasta el suelo y entonces hace que puedas vincularte, pues, con cualquier persona que pudiéramos decirle para fines prácticos, un méndigo o mendigo emocional, no, o sea, una persona que verdaderamente está muy lejos de lo que a ti te gustaría como una relación de pareja, pero que ante el temor de sentirte como verdaderamente te sientes en el vacío y en la ausencia, dices tú, meh, no, pues total, ni que me vaya a casar con él, pero ni que me vaya a casar con él, pueden suceder muchísimas cosas. Ahora bien, la ruptura, nosotros sabemos, como cualquier pérdida, como cualquier situación de separación, requiere de tener un duelo y en ese duelo la persona tendría que tener el tiempo para asumir este cambio, ¿no? Pero es que, bueno, a veces nos pica, pero que nos pica el dolor, nos pica la necesidad, nos pica la calentura y queremos salir corriendo a otra cama. ¿Ya has escuchado esa frase que dicen que la única forma de superar a un hombre es estar encima de otro? Bueno, ¿tú la crees? ¿Qué opinas de esta? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69 es nuestro WhatsApp en el que estamos esperando que nos escribas acerca de estas relaciones, tu pregunta al mismo lugar. Y bueno, también hay que asumir que hay personas que no se sienten preparados para estar solas y creen que saltándose la fase del duelo lo van a poder tener una muy buena relación. Digo, hay que tener presente que aunque en este momento pensamos que nos la hayamos saltado y que ya estamos del otro lado del charco, pues tarde que temprano habrá consecuencias que puedan resurgir, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la ilusión se puede mantener despierta y puede llegar esta sensación de que ¡Ay! Simplemente un momento, ¿no? Todas las cosas van a cambiar. No, bueno, y es que si habláramos de películas y de cosas que nos lo alimentan, ¿no? Como y después se va a dar cuenta que soy el amor de su vida y va a regresar, pero mientras, pues ni modo que lo espere sentada, entonces pues voy a estar con tal o cual persona. Una de las situaciones que hay que considerar precisamente en esta parte de bajar las expectativas es ponernos en riesgo de no elegir la pareja correctamente. Y te decía yo, muchas veces porque como lo que se busca es evitar el dolor, pues entonces las expectativas bajan y no me pongo tan exigente y tampoco tengo la claridad para ver las cosas como verdaderamente son. Estoy esperando tus whatsapps al 664. Uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. De verdad, de plano, es que no vas a levantar tu mano y decirme si has tenido una relación de esas de, ah, pa'l ratito, pa' pasar el rato, ¿no? O sea, para no estar solo o sola, ¿de verdad es que no lo has tenido? Levanta la mano, 664, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Aquí recibimos tu whatsapps y me dice ponme anónima, por favor. Ya sabes, claro que si tú me dices anónimo no voy a decir tu nombre. Nunca voy a decir que te llama Juana Pérez. Ah, no es cierto, nos llama Juana Pérez. Dice, de crear una relación de mientras llegue el bueno, pasamos seis años juntos. Ya era más costumbre que otra cosa, pero al final pude decir hasta aquí. Seis años. No, mi vida, pues es que con seis años nunca iba a llegar el bueno. Déjame ver como cuántos años tiene. No, fíjate cómo podemos pasar precisamente de que a fin de cuentas, a ver, terapéuticamente te digo, es como mucho la misma situación, ¿no? En un principio no quisimos vivir el duelo, no quisimos vivir el estar solos y posteriormente no dejamos la relación también por lo mismo. ¿Cómo ese instante se nos puede ir, no? Y de verdad es que a veces creo que hay relaciones que pueden ser ideales, pero que no corresponden al momento de la vida, ¿no? Y en esa situación, a ver, lo voy a explicar. Creo que en cada momento nosotros vamos decidiendo qué es lo que vamos a hacer. A lo mejor en este momento mi enfoque es acerca de mi situación profesional, ¿no? Pensando como mujer, por supuesto, ustedes denme sus ejemplos masculinos. Pero yo la verdad es que en este momento me quiero realizar y quiero llegar a ser gerente y chalala. Entonces en este momento pues tener hijos, ¿no? O tener una relación muy demandante puede no ser lo correcto o lo más adecuado. Y entonces a lo mejor optamos por tener solamente relaciones eventuales o una persona que también esté igual de ocupada o ocupado. Y entonces nunca está, ¿no? Porque siempre está ocupado o viaja mucho. Pero nos viene bien en este momento. Peligro cuando dejamos pasar tiempo. De repente nos encontramos con que, híjole, pues es que ya me embarace. Nos vamos a vivir juntos. Y de repente nos damos cuenta que es una persona que está ausente. Te tengo noticias. Desde siempre estuvo ausente. En un principio nos convenía estar ausentes. Entonces, ¿es esto, entonces, una limitante? ¿Es esto para correr? Claro que no. Regresando de la pausa platicamos más acerca de cómo solucionar esto y qué pasa con las relaciones rebotes. Pero no voy a hablar. Es más, voy a pensar si les hago huelga, ¿eh? Si no me mandan sus whatsapps. Ya volvemos. No sé si puedo hablar. Tengo mucha calor, familia. Charles García. Ay, ahora no he leído los de Facebook. Ahorita los voy a leer. Ex jefe Miguel. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Ay, qué calor hace. Hace mucho calor. Dígame, señor Walter. ¿Sí? Oye, pero gracias porque me estás mandando el whatsapp. Según yo sí estoy al tanto al tiempo, pero de todas maneras me sirve muchísimo. Sobre todo ese de los de 30 segundos, fue así como, ya cállate. Córrele, córrele. Gracias. Elecciones. Electoral. Sí, la verdad es que la ciudad está muy padre. Ya fui la vez pasada. Ahí te avisan cuando está o no. Ajá. Nos están perdiendo de nada porque nada más me están oyendo a mí, pero es que nada más eso estamos oyendo. Lo que no están oyendo ustedes ahorita es que Walter me está hablando porque ya me lo tenemos que regresar al aire. Que les cuento que estoy en Guadalajara, que hace mucho calor, que estamos hablando de la relación del robote, que estoy esperando whatsapp. Mándame el whatsapp, aunque sea para saber que eso funciona. Hola, facebook. Y regresamos aquí el día de hoy transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara en íntimamente con Roberta. Voy platicando acerca de las relaciones rebote. Y entonces decíamos que uno de los riesgos es no elegir bien a la nueva pareja porque, pues bueno, nuestras expectativas están suficientemente bajas. Finalmente lo que estamos evitando es vivir el dolor de la relación que acaba de terminar, independientemente si la hemos terminado nosotros o nos han terminado. Bueno, fíjate que me llega un whatsapp, bueno, tengo otros comentarios que leer acá, como estamos transmitiendo por facebook, entonces nos dicen, nos mandan besos, nos mandan besos. Nos dice, ¿cómo te vas? Muy bien, muchas gracias, cuídate mucho. Que si ya me alivié de la alergia, pues bueno, creo que estoy apenas en proceso de tomar antihistamínicos y ahí vamos. Nos mandan saludos desde San José, que me tome unos tequilas y por supuesto es que se me olvida. Y buenos saludos porque hoy nos acompañan la transmisión, dos de mis ex jefes de televisión, el cual extrañamos mucho la tele. Bueno, entonces, sí o no, sí o no con las relaciones rebotes, nos aventamos una y como para no sufrir. Sabemos entonces que lo más probable está en que no vayamos a elegir bien a la pareja, que no existe una capacidad para analizar y decidir, que estamos en un torbellino emocional ocasionado por la pérdida y que entonces, te tengo noticias, es que si te llegas a enamorar, la otra persona se llega a enamorar, llegan a quedar embarazados o algo por el estilo, entonces salir de esta crisis va a costar muchísimo más trabajo. Te decía yo, bueno, ¿qué sucede en ese tipo de parejas? Pues es que precisamente hay que reconfigurar, hay que recomprender la situación, ¿no? Y hay una cosa que a lo largo de, pues ya estos casi 12 años de atender parejas, me ha tocado comprender y entender un poquito más, que tiene que ver con, si no actualizamos nuestra forma de ser, es muy probable que aquello que nos llevó a unirnos, nos lleve a separarnos. Fuerte, ¿no? Lo voy a repetir. Si no nos vamos actualizando como pareja, aquello que nos llegó a unir puede llegar a separarnos. He visto parejas que, por ejemplo, se conocen a través de las redes sociales, y en un principio era lo que más les gustaba y compartían, pero llega un momento en que precisamente los celos o las conductas en las redes sociales de algunos de ellos puede llevar a que se separen. He visto personas que a lo mejor tenían un gusto en común y se conocieron practicando, no sé, a lo mejor algún deporte. Al paso del tiempo, la relación de pareja evoluciona, ¿no? Tienen hijos y tal, y él sigue practicando tal deporte y sigue dedicándole como no sé cuántas horas a ese deporte o al trabajo o a lo que sea. Y entonces cuando como pareja viene el reclamo, la respuesta es, pues así me conociste. Y que de verdad tiene razón, pues así se conocieron. El tema es, ¿en qué momento es que nos sentamos a hablar de los cambios que está teniendo la relación? Y a lo mejor de evaluarlo y de consentir entre los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir evaluando, aprendiendo, cambiando, decidiendo nuestra relación de pareja, porque no simplemente porque la otra persona siga ahí y no se haya ido, significa que camina para donde mismo que nosotros. Y eso nos duele muchas veces poder entenderlo. Fíjate que sabemos en esta situación de que si la otra persona pudiera llegar a sentirse utilizada, sentirse como un colchón emocional y por supuesto de fácil sustitución. Y si a esta persona su inseguridad la canaliza a través de tratar de como encerrarte, mantenerte, abrumarte, ¿no? Entonces puede ser una persona mucho, muy demandante, que a fin de cuentas no tendría un cierto fundamento, porque tú no estás siendo partícipe totalmente de la relación. Es una inseguridad que la otra persona percibe, que no la puede entender, pero que entonces lo que actúa, por supuesto, que hace que tú te generes mayor distancia y esto alimenta el círculo, ¿no? ¿Sabes? También te puede llevar a vivir el inicio de una nueva relación con cierta angustia y frustración por parte de los dos. Esos son cosas a considerar. Leo un WhatsApp donde levantan la mano y se siguen riendo de mi diente que se me rompió. Pues sí, se me rompió un diente por comer palomitas en el avión. Moraleja, no consuman las palomitas de volaris. Dicen, ¿por qué lado de Guadalajara estás? Mi familia vive en Zapopan, estoy por la colonia americana. Para los que viven de aquí, deben de entender, estoy por Chapultepec. Roberta, yo soy de las que dice, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Saludos y que te diviertas en Guadalajara. Aquí Tijuana está 20 grados. Uy, si con 20 grados ya es calor, imagínate aquí casi a 30. La chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, ¿no, nena? Pues no se trata de levantarla. El problema está en que a veces vamos y caemos en otra cama, ¿no? Qué interesante es. Hoy platicamos que las relaciones rebote no necesariamente son relaciones ya conocidas. O sea, a lo mejor en mi parte de rebote digo yo, bueno, pues de aquí a que encuentro otro príncipe azul, pues voy a usar Tinder y entonces en Tinder conozco a alguien para el rato, ¿no? O sea, esa es la situación. No siempre es de regresar con el ex. Muchas veces es de una relación de mientras. No nos decía aquí una chica en mi relación, el mientras me duró seis años. También alguien más nos mandó un mensaje que estoy olvidando leer en voz alta que dice, hola Roberta, mi relación así era de rebote para olvidar a mi ex y ya tengo un poco más de un año. Bueno, saludos y yo te voy a decir, ya sabes que a todos aquellos que me escriben frecuentemente, a muchos de ellos ya conozco alguna parte de la historia que me han ido compartiendo. Y yo te voy a decir que es muy frecuente que tú, joven, me mandes mensajes de que tu relación no está al cien. Y justo esto pudiera ser un motivo, ¿no? Si tu relación empezó nada más como para olvidar a la ex, a la cual, dicho sepas, no has olvidado, porque cada rato nos mandas mensajes de ella y ya un año, oye, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Claro que la que está ahorita contigo lo super siente. Dice alguien más, yo diré, dos años en estabilizarme y terminé casa con un buen amigo. Yo duré dos años en estabilizarme y terminé casa, yo creo que es casada, con un buen amigo. Sí, es que justo esta es la preocupación. O sea, porque no suena tan mal, ¿no? Digo, la idea no suena tan mal, pues total. No es como que yo tenga que rendirle cuentas a nadie, estoy soltera, tú también. Pues vamos viendo a ver qué resulta. En este momento no quiero más cosas, no me pienso casar, no pienso nada, pero bueno, vamos a ver qué resulta. Claro, el tema es cuando entonces no estás siendo honesto y terminas literal, es que casándote con esta persona. Entonces, relaciones rebote. Esas relaciones que muchas veces hacemos para olvidar a la ex o al ex. Y fíjate que aquí, bueno, es que hay tantas cosas que decir en ese sentido, pero habría que ver es que si realmente todavía no logras olvidar a la ex o al ex, como por qué no considerar que a lo mejor la energía que estás ocupando en tener una relación que no es totalmente satisfactoria, pudieras estarla invirtiendo en resolver los temas que han hecho que no puedas estar con tu pareja anterior, ¿no? O sea, a ver, a mí me parece muy importante tener claro lo siguiente. Cuando no podemos olvidar a alguien es porque algo de nosotros mismos nos está haciendo sentir, recordar y experimentar todavía la presencia y la posibilidad y la esperanza con la otra persona. Y entonces, ¿por qué el simple hecho de tener que ignorarlo cuando muy probablemente esto sea la señal de que hay cosas por hacer? Y entonces decidimos desviar esa energía a otras situaciones que probablemente nos puedan resultar más fácil, pero que, ojo, no significa que sean más satisfactorias. Entonces, por eso es que no logramos olvidar todavía a nuestros exes y la relación rebote podrá distraerte un rato, pero no creas que te va a ayudar en eso. Después de comprar por fuera, me quedé mejor con un coracido. Ah, después de comprar por fuera, sí, pues se puso de relación rebote con su mejor amigo, pues bueno, ahí se quedó, ¿no? Bueno, buenas tardes, qué envidia de la buena estar en Guadalajara y más en la colonia americana. Pues gracias por decirlo, yo no tengo ni remota idea. Aquí es donde me tocó venir a estudiar. Dice, el rebote es agradable con quien lo goza. A mí me dio resultado. El pasado es pasado. Claro, pero fíjate nada más la forma en la que nos escribe este chavo, ¿no? Por supuesto, es que esto es una filosofía bien masculina. Entonces, cuando las cosas están claras, que es, oye, mientras, ¿no? Mientras me termino de olvidar, mientras busco a alguien más, mientras termino la escuela, mientras... Ay, qué sé yo. Mientras esto y lo seas claro, pues entonces es probable que esto pueda llegar a funcionar. 6-6-4-1-2-3-69-69 es el teléfono al que puedes escribirnos, al que estoy esperando que me escribas mientras estoy aquí en la ciudad de Guadalajara transmitiendo para ti. Bueno, si entonces estoy teniendo una relación rebote, ¿es esto lo que significa que ya con esto, con estar con alguien más, voy a superar a mi ex? ¿Será que me voy a sentir mejor? ¿Qué es lo que toca hacer respecto a la relación rebote? Te voy a decir en breve, cuando regresemos de esta pausa, porque quiero decirte cuáles son, cuáles son esas situaciones que pueden ser estos indicios de que tú, tú estás siendo el clavo que le está ayudando a la otra persona a sacar el clavo. Porque ahí sí que puede ser interesante, que ni siquiera te das cuenta, pero ¿sabes qué? Tú eres la relación rebote de alguien más. Regresamos después de esta pausa. Ya volvemos. Escríbeme, escríbeme. 6-6-4-1-2-3-69-69. Volvemos. ¡Señorita Adriana Pichardo! Porque estoy toda greñosa. ¡Ay, es que está haciendo un calors! Está un calors. Entonces me hice una colita y se me medio enchino el cabello. Miren, vean que sí está como fuerte. Se me medio enchino el cabello. Desde la mañana, de esas veces que, este, casi antes de salir de, pues en este caso del cuarto de hotel, ¿no? Ya, es como, ya trae el cabello agarrado. Está fuerte. ¡Está rata de fuerte la calor aquí! ¿Qué me cuentan, Facebook? ¿Qué me cuentan? Escríbanme. 6-6-4-1-2-3-69-69. ¿Qué sí? Escríbanme por allí. Escríbanme para saber que me están viendo. Dígame, señor Walter. Ah. Sí, sí. Y si están escribiendo por WhatsApp, fíjate. Pero muchos están escribiendo. ¿Y el audio? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, está guacío. ¿Se hace cuenta que están en los... Ok. Ya no tengo tanto amor, pero ahora tengo un diente roto. ¿Ya leyeron mi historia de mi diente roto? Todo me pasa. Todo me pasa. Yo creo que ocupo una relación rebote para que no me pasen estas cosas. Y miren, pues... Estamos esperando para entrar al aire. Miren, es que tengo un ventilador, de esos que se pegan, y tengo mi iPad. ¿Ya ven? Entonces, así, quitamos un poco la calor. Un poquito. Y lo que entramos a... Y lo que entramos a la pausa. Y desde la ciudad de Guadalajara, te sigo saludando y te sigo invitando a que nos escribas al 664. Uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve. Nos mandan a decir que me alivie. O sea, que todavía siguen escuchando mis moquitos. Perdón, perdón. Y nos mandan saludos desde Detroit, Michigan. ¡Ay, qué padre! Desde Detroit, Michigan. ¡Ay, espero que ya no haya clavos! ¡Sí! Hoy platicando acerca de las relaciones rebote. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber si tú estás siendo ese clavo que está ayudando a otra persona más a sacar el clavo? Pues mira, tienes que tener presente que la verdad es que cuando estás en pleno truene o algo así, y sobre todo que estás extrañando mucho tu relación pareja, pues bueno, muy probablemente lo que estés buscando es un poco de atención y un poco de cariño. Y bueno, inconscientemente tu cerebro va a buscar con quién experimentar esas sensaciones que tú interpretas de amor. Así sea, acurrucarte, arruncharte los domingos a ver televisión. Y bueno, muy probablemente, si tienes una relación donde tú estás siendo este clavo, va a sucederte situaciones como, por ejemplo, que no conoces más allá del borde de la cama con la persona. ¿Por qué? Porque no se llevan, no van a ningún lugar, no van al cine, no van a la plaza comercial, algo así como que te estás divirtiendo mucho entre los brazos de la persona para tener una vida social, ¿no? Y a lo mejor es lo que estás pensando, pero también sería interesante darte cuenta que muy probablemente lo que pasa es que la otra persona está ya con alguien en un nivel emocionalmente, aun cuando sea esta persona anterior, pero que no hay cabida más que para lo sexual contigo. Y bueno, superar a alguien que realmente amaste va a tomar tiempo para algunos más que otros, ¿no? Ya sabes esta ley de sex en decir que dice que es la mitad de lo que duró la relación, o sea que agárrate, ¿no? Para aquellos que duraron 25 años de casados, ya los veo esperando 12 años y medio, jajaja, así como no, ni las mujeres, pero bueno. Bueno, y este, fíjate que aunque te sientas que estás feliz, hay que intentar recordar el proceso que viviste para olvidar a tu ex, pero si no lo hayas olvidado, si no encuentras, ¿cómo fue que olvidaste a tu ex? Tengo noticias, pues probablemente es que todavía no lo olvidas y la verdad es que aunque pensamos a veces que podemos borrar las cosas abajo del tapete, pues no, resulta que tarde o temprano vuelven a salir. Fíjate que si tú te das cuenta que sigues hablando, ¿no?, de la otra persona, que sigues pensando en la otra persona, si estás comparándole con la nueva persona, pues bueno, hay que entender que muy probablemente no has superado a tu ex. Pero si tú estás en una relación donde tu persona con la que estás ahorita, consistentemente te menciona a tu ex, te compara con tu ex, ya es como si estuviera un fantasma por ahí rondando la casa, probablemente esté siendo este clavo. Si, este, te encuentras con una confusión, como con una sensación de, bueno, pero es que por qué, si yo le doy todo, por qué no me quiere, por qué no me presenta con sus amigos, por qué no me lleva a algún otro lugar, por qué no hacemos planes juntos, pues entonces, muy probablemente estés dándote cuenta que la otra persona no está totalmente disponible para ti y esto sea una señal que estés sintiendo en tu corazón. Nos dice Cristina, Roberta, buenas tardes, yo conocí a mi esposo en una red social del Pescaíto Azul, Plenty of Fishes. Primero, solo platicábamos como buenos amigos, pasó un mes y acordamos en conocernos en persona. El día se llegó, yo tenía una niña de una relación anterior que no me fue nada bien y él ya lo sabía. La quiso mucho, ese mismo día hicieron un clic, ¡ay carajo! ¿Cómo que de verdad la llevaste a conocerlo ese mismo día? Y eso me hizo enamorarme, pasaron semanas y frente a mi hija me dijo que quería ser mi novio. Luego, un detalle tan hermoso de él fue que en el acta de nacimiento de mi hija puso su apellido paterno. Ahorita tenemos otra hija de año y medio. Bueno, pero aquí pareciera que no, o sea, sí, evidentemente acababas de salir de la relación pasada, pero no lo utilizaste a él como un, ¡ah, bueno, voy a ver qué! No, o sea, mientras tanto. Digo, es un intento de una relación desde un principio y qué padre, ¿no? Porque por supuesto que, vale, que todos tenemos exes en la vida. La única forma en la que encuentras a alguien que no tenga exes es vete con uno de 12 años, ¿no? Y la verdad es que quién sabe. Entonces, bueno, claro, la diferencia es cuando esta relación que estás iniciando es como para ver, para pasar el tiempo, ¿no? Y entonces, si tú te encuentras de repente también que la otra persona está enamorada de ti o que tú sientes que estás enamorado de esta persona rápidamente, pregúntate qué onda. Porque algo característico en la relación, el rebote, es la prisa, ¿no? Entonces, ya te la sabes, esa historia de entonces estuvieron juntos por ocho años o vivieron juntos, se divorciaron, ¿no? Y de repente a los tres meses ya está casada felizmente con alguien más. ¡Eh! ¿Cómo? ¿No? Muchas veces es desde un profundo dolor en nuestro corazón que decimos ahora sí y con el primero, ¿no? Y la verdad es que muchas veces no lo hacemos conscientes, sino simplemente desde esta carencia. Ya, sentimos que con quien estamos nos trata mejor, nos da más cosas que necesitamos, y no me refiero al económico, y podemos llegar a confundir. Pero no, no necesariamente es eso. Muchas veces nada más es un buen bálsamo a esa herida de tu corazón. Este último comentario me recordó que tenemos pendiente el programa de cómo hablarle, cómo presentarle a mis hijos, a mi nueva pareja, y te pido que todos los temas que quisieras que abordáramos, nos los escribas. Recuerda, tienen nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Tienes nuestras páginas en Facebook. Sexo con Roberta, íntimamente con Roberta. Nos tienes en Instagram, en Periscope, en Twitter, y en todos lados donde nos quieras tener. Aquí estamos para platicar contigo y para compartir. Muchas gracias a todos los que me estuvieron mandando sus mensajes por WhatsApp, a los que nos estuvieron viendo el día de hoy, les quedamos pendiente en la transmisión, pero que nos estuvieron viendo en nuestra transmisión en vivo. Vamos a seguir la próxima semana, como siempre, con diferentes temas que estamos hoy invitándote a que tú también nos ayudes a saber cuáles temas quisieras que pudiéramos abordar. Y deseo que tengas un excelente fin de semana, que disfrutes. ¡Ay, por favor! Yo deseo de todo corazón que tengas al menos unos cuantos orgasmos, que estés muy feliz, que disfrutes de la maravillosa temperatura. Y el próximo lunes, no lo olvides, en punto de las 12, empieza íntimamente con Roberta. Señor Walter, hasta cabina, muchas gracias por haber hecho esto posible. Yo sigo aquí, en Guadalajara, aprendiendo de sexualidad y discapacidad, pero sobre todo muy contenta de haber compartido hoy contigo. ¡Hasta el lunes! ¡Gracias, Walter! ¡Gracias, Walter! ¡Gracias! ¡Sí, gracias, Walter! Bonito fin de semana. Bye. Bye Facebook. Aquí sigo deshidratándome, si encuentro algo divertido, que compartirles de la ciudad. Ya saben que con gusto les hago un live. Más tarde... Ah, pues a lo mejor más tarde les puedo hacer un live Luego me voy a A turistear Ay carajo, Dumo Carla Carla, ¿cómo estás? Ay, qué Dumo Salgo de la escuela el domingo Y luego voy a En las tardes, en las noches Vamos a caminar por Chapultepec y entonces a lo mejor les puedo hacer Un live para que vean cómo es Chapu Sí, al ratito les hago un live Por la tarde no porque Sí, ya vi Flavis, por la tarde no porque Voy a estar en clases de sexualidad Y discapacidad Pero al ratito A ver si les hago algún Vivo o en el fin de semana Que tengan muy bonito fin de semana Que descansen Que tengan mucho placer Y el lunes regresamos con más Bye No se van a despedir de mí Me se despide Bueno, sí, tú sí Sugei Siempre tengo que salir corriendo Y les corto el video Hoy sí se pueden despedir de mí Digo Ya todo mi grupo se fue a comer Y yo aquí me quedé, ¿verdad? Pero este Nadie se va a despedir de mí No me van a mandar besitos Algo así Algo, algo Ni siquiera por mis arrugas Mire, yo ocupo botox Ah, gracias Gracias, Christy Ah, tu foto Me mandaste WhatsApp Mmm Mmm Tu foto me era parecida Bye, Sugei Bye, Carlita Bye Gracias por mandarme besitos Bye, bye Hace calor Bye Bye Bye